Acciones de inspección, vigilancia y control a las entidades de salud relacionadas con la prevención del suicidio viene adelantando la Secretaría de Salud del Departamento. La líder de la dimensión de convivencia social y salud mental, Jacqueline Halk, señaló que se hace seguimiento al trabajo que adelantan las EPS y las IPS en todo el departamento. La primera acción que estamos emprendiendo es trabajar articuladamente con las EPS, las EAPB, los prestadores de servicios de salud que tienen presencia en el departamento para que nos identifiquen prioritariamente los pacientes con trastorno mental. La funcionaria anunció que el Departamento del Cesar se unirá a la conmemoración mundial del Día de la Prevención del Suicidio que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacer una jornada pedagógica donde vamos a invitar a las universidades que tienen presencia en el departamento con pregrado de psicología para fortalecer la zona de educación universitaria. Otras estrategias de prevención que desarrolla la Secretaría son la promoción de prácticas leves de autocuidado y el control para garantizar la atención oportuna a pacientes con problemas de salud mental.